Las batallas escritas vuelven a España con un eventazo de manos de código busido que muchos habréis oído hablar de ello, la liga que está organizando piezas junto a su equipo y que tuvo como batalla estelar el enfrentamiento de nada más y nada menos que Blon uno de los referentes históricos de España a nivel de freestyle contra Prodem, una persona que los que seáis más acérrimos de las batallas escritas le conoceréis seguro porque en la escena internacional es uno de los que está mejor posicionados y el nivel de sus barras suele ser muy alto representando desde Colombia así que estará la batalla estelar de esta primera fecha y vamos a verla, una jornada que se hizo en Madrid no la he podido ver, cuando se dio yo estaba de exámenes y vamos a ver, vamos a ver qué tal de hecho, anécdota random, esto no sé si quedará en la intro porque es demasiado, hacerme demasiado meme pero no pude ir, tenía los viajes y todo para ir a busido pero tenía un examen, me puse enfermo, no me daba tiempo y esto lo estoy grabando pues ya después de que haya pasado todo, ya ha pasado también mi examen y de hecho he salido a celebrarlo y son las 3 de la mañana y no sé, no sé si se me va a escapar incluso algún doble sentido, a mí, a mí, imaginaros pero esto es una prueba que me pongo a mí mismo si yo en mi estado actual puedo entender todas las barras, tú también puedes así que vamos allá y antes de nada ponme en los comentarios si queréis ver más contenido de este tipo en mi canal sobre batallas escritas porque no he visto tantas pero cada vez me va volando más el rollo así que decirme qué y cuáles Broden versus Blom, para Bushido es un mal inicio tu manager se piensa que eres cancerbero, tremendo disquicio pues te bajó los pantalones y te lanzó por el precipicio hay serios indicios de que ni querías batallar contra mí y es una pena que nos hicieran pensar que tu salto era suicidio para evitar la condena, ordena tus pensamientos uff ha empezado así, o sea, no lo quiero parar mucho porque si no esto va a ser eterno pero ha empezado fuertísimo desde la barra 1 querían una muerte viral y eso nadie lo frena siempre supimos que se trató de un crimen no tiene sentido manipular la escena en plena en plena publicación de la cartelera ya estaba muerta esta nena mis ocho batallas lo avalan tu gente solo vino a presenciar la novena de hecho de hecho si quieres entrar al top te aviso aquí está muy estrecho la muerte de pablo solo sirve para confirmar el hecho de que escobar se ha dejado el alma por estar en el techo jajajaja pero ella me vive muy dura eh te llamabas el rey sin corona y que una corona sea tu logo es molesto maravillosa jugada para red bull maestro el enroque es una ayuda para que muevan al rey su puesto con el guion de me retiro tenía los de red bull comprados se vivía drama por su actuación en todos lados en definitiva es cine estuvo tan buena la película que hasta salió coronado lo que yo traigo es riqueza vine a darle en la torre con pura limpieza sin rimas anti hip hop yo no necesito de esas al terminar la partida les dejo al rey en la caja aunque esté protegido por piezas la juego eh la juego para el ajedrez pieza poner a pro de encomblón es un desacierto un neonato contra un experto lo parto están viendo que tienen a toda su gente pariendo y aún no saben que están haciendo juegan mucho los calambures así no llegamos a calmar la sed de la sequía que están padeciendo en la época de Alcapone los tenemos viviendo están entendiendo que las barras en el under por años han estado sirviendo por ejemplo el blon no trae fuego depende de otro para poder encenderse dice que no se estudia pero no nos entiende por ende de que sirve que el blon esté bien armado si nunca aprende todo conecta eh todo conecta cada palabra que dice tiene un sentido está conectando con otro sentido distinto y con la frase en general muy bien muy bien lo esperable reaccionando a las escritas ahora que dan resultados eres un vampiro chupando la sangre de los que por esto se han esforzado ahora entiendo porque dice que México es su espejo pero no se ve reflejado dice que México es su espejo pero no se ve reflejado y ha comentado que en mi pluma se quiere retratar o sea que me quiere imitar y a la vez atacar pues he de remarcar que si quiere escribir como yo mientras escribe sobre mí lo que hace se llama calcar hostia muy buena frase esa eh parece de tema no puedes escribir como yo escribiendo sobre mí muy bien eh no para no para es un hombre sobre dos y se agarra aparte se tiene una fe increíble piensa que tiene armas para darse al danger que Dios lo libre es proyección es proyección o suicidio mejor que es equilibre porque está pensando en dispararse con un alto calibre lo mandaron a Argentina y les devolvieron un cuerpo y ahora contra mí que desacierto vieron la noticia viral en Brasil hace un tiempo cuéntenles que en España dan crédito por un tío que ya está muerto está ubicado esto está tirando también bastantes referencias de España llevas años escribiendo pero vemos que tu escritura no avanza no te compares con tus otros rivales para equilibrar la balanza si aprendiste a leer al profeta sabrás que con las letras de prof no te alcanza con las letras de prof no te alcanza piensa que su batalla con él es un clásico debe ser algún tipo de autismo Blom para nosotros es atraso representa el oscurantismo quieres un motivo ahora mismo pues digamos el más común esquema de libros esquema de libros muy bien, muy bien está afrimiéndolo mucho al principio empezó igual un poco no soy más nervioso igual no había conectado todavía pero igual a partir de la de Coronado que de momento ha sido mi barra favorita ah pero esperen, esperen Blom es pionero en las escritas eso tenemos que admitirlo nos enseñó algo valioso por el bien de este estilo y es que los esquemas largos y tediosos son un arma de doble filo bien la juego el nombre de Blom muy bien, muy bien Blom doble filo porque le tiran bastante en batallas escritas a Blom de encerrarse mucho en hacer un round entero sobre un esquema monotemático por así decirlo que si es verdad que lo sabes primer muy bien y también tiene su pros y su contra o sea tiene mérito obviamente poder hablar de de un tema durante un round entero haciendo sentidos a eso todo el rato ¿sabes? también lo tiene los y tediosos son un arma de doble filo por eso traigo armas para desmontar la mentira de que Blom escribiendo es un duro y esta es más efectiva que un polígrafo eso te lo aseguro porque puedes ver cómo se dispara cuando estás inseguro y que aún no viva de esto quizá les parezca anómalo mataron la industria al hacerla superficial igual mi mente me dice lógralo pero esperan vendas alrededor de tu cuerpo volvieron el arte un sarcófago así pasó con Tupac les importa más sus tatuajes vida de gángster y autógrafos los traperos retrataron su imagen como fotógrafos a tal punto que con letras vacías llenaron su estómago por el tatuaje de Tupac una terminación muy difícil muy bien super coherente es lo que decía no hay una palabra que no tenga que ir ahí muy bien a nivel eso es lo que es más su estilo de eso todo el rato barras me ponen un modelo de Louis Vuitton pero por favor no sabe lo que cuesta rapear desnudo este cabrón te reto que sin la ayuda de tu diseñador vuelvas a subirte a un escenario y comprendas de valor con la obra que acabo de hacer no espero ninguna ovación solo vine a demostrar el dominio que tengo del español haciendo un round que no tiene comparación tiempo muy bien muy bien por destacar del round aunque cuesta sacar solo una cosa porque ha sido todo el rato me parece que los juegos que hace de calambures así como implícitos porque hay calambures que como que dices dos veces la palabra de no saben que están haciendo no saben que están haciendo pero él directamente lo dice solo una vez para que con esa ya se entienda los dos sentidos de la palabra o las dos palabras que ha dicho Nuna y y algunas así como la de comprendas de valor me ha parecido la más guapa y la de Coronado me ha gustado mucho la de Pablo en el techo también muy bien muy bien la verdad que por donde empieza muy bien muy en lo suyo vamos a ver Blon tengo ganas tengo ganas de ver que tal es tiempo de Blon entro al templo el sol naciente atraviesa la bruma el doble filo sacó su katana hoy tengo a Bill temblando por la que le va a dar Uma solamente estoy empezando contigo y ya estoy pensando en el próximo me pongo la máscara de Mr. Roboto y vine a romper el código él en Twitter saca el dedo y acusa pero aquí él en Twitter saca el dedo y acusa pero aquí se paga sangre con sangre le empiezo a cortar el meñique y parezco a Bascal ya estoy cerca de la falange la falange era un partido aquí bro aquí mire mire está picado está picado la falange era un partido una asociación fascista aquí en España y por eso lo del dedo yo juego de yakuza se te va a hacer largo bro se te va a hacer largo se te va a hacer largo está picante tú con tus barras de mierda te vas a matar solo a Arakiri en cambio yo traigo los cortes perfectos como un chef preparando sashimi porque si llaman a Godzilla para entrar en esta feria es porque saben que no va a dejar ni un tío vivo todos entienden que ya estoy rozando el top como un piercing en el ombligo hostia bro pero o tiene el ombligo muy arriba o el top es muy largo para el colombiano tiene que ser difícil venir a mi casa y darme represalias pibe Valderrama al español nadie le toca los huevos estando en su área ah Valderrama y Mitchell era el otro buscar esa foto en Google después de esto mostrado mar ahí vienes del país cafetero y yo dejo a este monstruo del lago Nespresso ya es porcelana rota tu corazón cortado ya no late se ha llenado de espuma tu boca tu novia es un bombón pero te va a dejar con dos tazas como en la canción de estopa Starbucks hace rato que están escribiendo mi nombre en la copa todo sobre cafés bombón late Starbucks todo, todo en el lago Nespresso claro bien, bien, bien le veo bien fuiste Virgilio en el infierno en el infierno de Dante en batallas pasadas el sipo te dio una paliza para ti en Cannabicas 3 la hierba estuvo mal cortada y en la cuarta edición fuiste a sier de FMS después de una mala jornada porque acabaste pensando no debería haber entrado en el debate el debate de Quesada que barrón muy bien muy bien ahí muy personalizado y tu relación con el Eptos no es más que el cajón desastre de los incapaces primero copias lo que él hace y luego lo llamas como productor porque sus beats tienen clase o sea que en cualquier ámbito de tu vida él te está dando las bases sacasteis un disco juntos tan nervioso no de ahí está así nunca a nivel de actitud a mí me gustan un poco estos parones porque sé que los dos van a ir a hacer tantísimas barras que en una batalla de 50 minutos creo que se agradece cierto momento de salir de la seriedad de la complejidad y del ataque y esta cara y señalar así ¿sabéis? yo al menos como público simplemente como fan de la movida me parece que bien aporta a mí le sumo a punto saldones sacasteis un disco juntos y tus rapeos en ese disco son una mierda no hay nada de flow qué lástima que no naciste en San Juan y que todo el mérito del disco sea de los ritmos que te hizo él por eso por eso no sacaste un PR Prodem por eso Epto sacó un EP y el EP el EP se titula Efecto Mandela que según Wikipedia y cito textualmente es el nombre con el que se conoce el fenómeno de confabulación compartida entre varias personas es decir un recuerdo falso por un grupo colectivo algo así como los que piensan que le diste batalla a Sipo cuando cuando en un tiempo alguien recuerde que yo morí detrás de sus barrotes ese sería el efecto de Nelson cuando me ven entrar enfadado al escenario y todos los niños se esconden ese sería el efecto de Nelson y en ese disco tienes un tema en el que dices me llaman T-Rex estoy en posición de ataque permite que me sorprenda pues yo soy el dardo que le dibuja al Velociraptor una diana en el costado para hacer que duerma después de esta batalla y gracias a mis frases todo el mundo va a escuchar tu disco de una forma enferma que a Malcolm en Jurassic Park me han traído para que saque tu música de la mierda bien bien dándole promo pero insultando y volviendo a lo de Eptos a ver encima le chupa la polla por Twitter aquí quiero hacer daño Eptos quiero ser como tú Eptos eres el mejor que vi o sea que este se mataría por la luna Lady Di Eptos eres el mejor que vi o sea que este se mataría por la luna Lady Di Bitch te dije que no era buena idea venir al infierno mirarle a los ojos al mismo diablo siendo de Medellín deberías saberlo mejor que nadie nunca hay que retar a Pablo bien bien lo juego con Escobar lo había usado pro de Mantes pero bueno bien bien era una idea que iba a parecer seguro porque yo 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 no perdí contra Asesino y tampoco perdí contra Proof según la opinión general solamente perdí en Argentina y porque mi tercer round no encandiló a la multitud pero de todos mis compañeros ninguno tuvo los cojones a cargar ese bazooka contra la más fea del club o sea que todos los españoles se cagaron encima con el Chili como turistas en Cancún pero yo yo tuve los huevos porque ya no soy ese niño tímido que iba a la FMS y a la Red Bull pasé de buscar el anillo a golpear con mis barras en Lilla, Wood y si hablamos de carreras cinematográficas como James Cameron serías tú porque tu barco ya estaba hundido antes de que te conectara la cola al azul y tú tú haces buenos workplace he de reconocerlo pero todas las frases hasta llegar al punchline son bastante difusas o sea podríamos llamarte Beethoven porque antes de la nota final solamente nos das con fusas bien, bien, bien fusas es un tipo de nota ¿recuerdas lo que te dije de...? no quiero decirlo entre medio de los rounds porque a fe a toda la batalla por favor guardad silencio durante los rounds un respeto a los artistas guarden silencio gente ahora se va a subir el escenario y se les va a pegar a todo y luego pueda pegar la pieza ¿recuerdas lo que te dije de Mr. Robot? pues yo también conozco el código fuente de nuestras carreras tus rimas siempre se midieron en gigas las mías enteras muy bien quisiste meterme un troyano pero mi cortafuegos quemó tu caballo para negarte la entrada en cambio yo sí que te metí al virus por la fuerza como en el cartel de la velada el virus por la fuerza durísimo solamente es el primer round y ya se ha dado cuenta que la gente vino por mí que les da igual lo que él recite España es republicana aquí nadie vino a escuchar el discurso de Felipe se llama Felipe de nombre se llama Felipe seguro que lo va a aprovechar Proden también de terminar diciendo que soy el rey de España porque está demasiado a huevo y como soy buen anfitrión te digo bienvenido a España estás conociendo el retiro los pájaros te acompañan sientes que Madrid te está elevando hasta el cielo te sientas a descansar en el suelo llenas de notas tu libreta cuando te inspiras saltas al vacío llegas al hotel y te asomas a la terraza sintiendo el aire frío te enciendes un cigarro y te sientes enorme en este mundo tan pequeño desde que subiste al avión ya habías cumplido el sueño perdón, perdón déjame rebobinar quería decir que desde que subiste al avión ya se había apagado el sueño te enciendes un cigarro y en este mundo enorme te sientes tan pequeño llegas al hotel y te asomas a la terraza sintiendo el aire frío llenas de notas tu libreta cuando te inspiras pum saltas al vacío ahora estás descansando en el suelo sientes que Madrid te está arrastrando hasta el cielo una bandada de cuervos te acompaña estás conociendo el retiro ¡Bienvenido a España! ¡Bienvenido a España! ¡Uno cero! ¡Bienvenido a España! ¡Uno cero! ¡Uno cero! ¡Aquí! Estas me molan mucho estas me molan mucho cuando rebobinan y con con la misma frase hay dos frases enteras como en vez de en una palabra el doble sentido está en una frase entera y en este caso ha sido larguísimo ha sido muchas frases luego justo ha rebobinado ¡Bof! muy dura esta se ha explotado la gente normal muy fuerte el Lone me ha gustado también escénicamente ok ok familia tenemos que seguir vamos por el segundo round de Broden Silencio por favor vale pues pues mi opinión no voy a ponerme a hablar de 1-0 2-0 15 a 15 porque sinceramente no me siento un experto en la materia y lo reconozco y si a mí no me gusta tampoco cuando alguien habla de como si fuese un experto absoluto y que lo sabe todo sobre algo que me incumbe a mí no voy a hacerlo yo como si hubiese sido el que lleva viendo batallas escritas desde hace 15 años simplemente las disfruto y poco a poco voy culturizándome de aquí también y de lo que he visto me parece que por ejemplo Blon ha cerrado muy bien su primer round quizás puede haber sido más constante Broden pero me han gustado los dos la verdad a nivel a nivel barras mira la del virus por la fuerza de las que la que más recuerdo en rounds tan largos al final lo que primero te viene a la cabeza cuando quieras recordar es lo que más te ha gustado yo creo que la del virus por la fuerza este esquema para cerrar ha estado muy guapo y de Broden lo que os decía lo de lo de coronado y juegos como lo de con prendas de valor muy bien muy bien ambos quizás eso más constante Broden y luego Broden ha tenido este destello del final que Broden también ha estado muy constante pero igual Broden ha estado constante en un 9 para mí y Broden en un 8 75 pero Broden ha tenido este destello final que para cerrar un round es un golpe fuerte también vamos a ver cómo sigue esto a ver cómo sigue Broden tengo ganas de verle también como en otro registro de eso de parar un momento más y reírse y atacar es que ataca mucho pero escénicamente igual de cambiar más escénicamente porque a nivel barras es impoluto 10 años para ganar una Red Bull si no me fallan las cuentas después el Chili te dio una muenda de 10S ¿te acuerdas? tú estás maldito en las apuestas no te acuestas a las 10 tú llevas el 10 acuestas del tirón tú no empiezas así si no a nuestro jardín no queremos que vengas las cosas que cultivamos puedes admirarlas nunca tenerlas y si traje barras a tu tierra es para darte el placer de que las tengas de cerca que hasta un chido lo quiera afuera debe parecerle molesto le faltó entender el contexto cuando Piezas le dijo a su manager que estaba dispuesto a traer a Broden para que Blon sea parte de esto si no fuese por bazooka ni nos estaría mirando y ahora respeto nos está mendigando me recuerda a la regional de Madrid y lo mal que estaban calificando aquí también lo votamos por la fea manera en la que se estaba rimando las malas decisiones lo volvieron las malas decisiones lo volvieron resultadistas ganar se volvió religioso lo del menor fue un abuso después vieron que era valioso está mejor con nosotros entendió que no van a dejar el hábito los que siempre han sido devotos monasterio barros todas 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 eso eso momentos así momentos así entre Ram y Ram le van a dar más fuerza a Broden todavía el movimiento con el que crecimos lo van a terminar de matar el movimiento con el que crecimos lo van a terminar de matar va de nuevo seguro que no se pierde el movimiento el movimiento con el que crecimos lo van a terminar de matar el amor por la cultura se fue diluyendo y eso no pasa al azar era obvio que cuando llegaran los topos se iba a acabar y en tu canal y en tu canal de youtube no he visto que a ninguno de nosotros invites las escritas jamás te importaron porque no lo admites eres una enfermedad solo cosas virales por reproducciones es lo que transmites tiene más videos de Mauricio que Pyme y Universal Unidos es el favorito de Pablo recuerdan Popeye arrepentido el asesino retirado está generando contenido y tu carrera como escritor de libros es solo dinero perdido cuando me han preguntado por ella como palíndromo la he definido porque solo así tendría sentido todo lo que le han invertido empieza la flipada muy complejo muy complejo así se escribe y pensaste que copiarle un libro a Camus pasaría inadvertido pero se me hizo muy divertido que sin leerlo me queda entendido que el castigo de Sísifo es repetido moraleja no tendrás otros resultados si usas el mismo proceso cuando te sientas a escribir lo que te pasa justo es eso si la falta de inspiración acorrala estás viendo a la roca estar de regreso acorrala a la roca y está jugando lleva un rato jugando con lo de Lean invertido madre mía esto este nivel de escritura si que me parece cumbre o sea de hasta donde yo he visto que tampoco he visto tantísimo pero esto es una locura esto es una locura estar jugando ya con el concepto de Lean invertido que a su vez en ese concepto lo metas con otro calambur de estos y que luego haga juegos como acorrala la roca y jugando con lo de Sísifo que es un libro de Blon no escribirías buenas letras representamos sus sueños húmedos porque si gritan factura significa que son hechos a base de números yo sigo yo sigo en acorralar a la roca o sea hermoso hermoso miren que buen timing hermoso hermoso ese momento de acorralar a la roca mano no dejan de aplaudir es que es más freestyler o streamer que rapero este puto inepto ya nadie le cree lo que diga previo a un enfrentamiento tanto es esto que la gente se va para Twitch si el Blon dice que va a ser directo y seguro harás el intento y seguro harás el intento de hacerme sentir que trabajar para una empresa da pena prefiero salir así que pagar tu condena háblame de libertad cuando en este es obligado a trabajar con cadenas muy bien jugado con el efecto cadenas ¿eh? madre mía está gustando más todavía en este segundo round que en el primero probable eso me pasa cada barra no al final del round listo ahí ahí eso eso por eso me está gustando más ahora ¿dónde me quedé? porque dicen que va a ser directo y seguro harás el intento de hacerme sentir que trabajar para una empresa da pena háblame de libertad cuando no estés obligado a trabajar con cadenas yo no tengo patrocinador cambié la receta soy una deidad en las escrituras así que respeta aquí tienen su fe completa por eso no andan buscando marcas al profeta y me reta cuando va patrocinado por Red Bull este retrasado me he enfrentado a animales más pesados en el pasado y he demostrado que todo lo que tenga la marca del toro para mí es ganado trabajo está aprovechándolo mucho temas así me está gustando más este round también porque está siendo más directo contra Blonde eso de repente decía Red Bull que aunque no esté patrocinado es campeón de Red Bull ha estado mucho y ha trabajado mucho con ellos y así es ya muy muy frontal aquí todo lo que tenga la marca del toro para mí es ganado trabajo garantizado pueden hacer sus apuestas voy enlazando voy sin rodeos enlazando al cuello de forma perfecta en lo que a este esquema respecta si se preguntan quién va para el matadero Blonde es la respuesta eso es el esquema eso es el esquema ganadero Vars muy bien cuando van ganado con Red puesta fin escrito un esquema de 54 artistas en orden de aparición nadie se lo fuma esto esto quería ¿viste a quién invitaron después de eso? coincidencias ninguna hasta Pizarrap se dio cuenta de que le hacía falta pluma siendo pionero y en tu idioma tu posibilidad de crecer solo mengua yo tengo una lista de freestylers que en escritas no te darían tregua Dalai Lama tuvieron menos impacto tus enseñanzas que lo que hizo el menor con tu lengua round 2 muy bien eso es ha gustado más Prodem en este segundo round que en su primer round cuando ha jugado con lo de Leanne invertido muy muy duro cuando ha estado lo de ganado respuesta ahora también etcétera y todos estos momentos y la de la de Bizarrap de que le hacía falta pluma por peso pluma y refiriéndose a Blon por el esquema que hizo en bazooka y tal una locura una locura y también le he visto más escénico de repente de agarrarle el hombro y decirle un esquema de 54 artistas por orden de aparición no es divertido eso me parece que le ha dado también más variedad al registro ¿sabes? y mola mola verle también así a Prodem porque es eso a nivel de barra va a ser siempre va a ser siempre un 10 entonces que le aporte otras cosas mola me está flipando esto es pasión yo tenía ganas de verla me ha dado un segundo momento por el examen con energía y esa es la actitud es el momento de Blon segundo round entro al templo la sangre ya recorre el pasillo por el miedo que infundo soy un asesino en un bloque de pisos te irí en el primero y voy a matarte en el segundo te dije que vine agresivo que ya he traído el punzón parezco un profanador de tumbas te abro la caja y como un hooligan inglés te saco el corazón esto parece una primera cita pues voy a empezar por tu cuello hasta acabar en tu boca con la más sádica intención dejo tu lengua deportada como una publicación de la Rolling Stones mira he hecho también el juego de portada y ahora ahora clavo una cruz de madera frente a tu cara esquelética que hardcore te clavo una de las manos pum la zorra se mueve histérica te apuntalo la otra palma pum la sangre brota frenética ya puedes celebrar algo en Madrid y ahora aparece un gol de Benningham muy bien estelificado también y eso ha empezado como muy violento aquí me gusta me gusta porque que pensabas que por ser el más pequeño me iba a chantar en esta actuación aquí la altura se mide con barras como para subirte a una atracción él en Twitter siempre lo señala todo siempre se mete donde no le llaman siempre quiere ser el protagonista del party pues mis líneas te van a volar la cabeza por sacarla más de la cuenta la niña de hereditaria de verdad deja de comentarlo todo toma el consejo y afloja que por querer estar siempre debajo del foco se van a quemar tus hojas porque él dice las batallas escritas tienen unas normas por eso con la actuación de Halloner por Twitter lloraste dijiste eso no son batallas no te gustó su presentación y te pusiste arrogante que irónico que el más ortodoxo resultó ser protestante que bien buscado también a nivel de argumento como barras una locura no sabía no sabía que prueben no le gustó lo de Halloner hombre 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 me ha contestado un momento pero porque a ti quien te ha dicho que puedes decir lo que vale y lo que no vale lo que ellos quieren o no quieren por pensar que aquí pintas algo estás ensuciando el arte como Cecilia Jiménez y la palabra es libre ya está en las manos del vagabundo o en los sueños del poeta por eso en España no nos duelen las piedras por más hondas que sean las cunetas pero eso dura he echado piezas y todo lo digo que ha sido la frase ahí está Hardcore London en este round me está gustando también 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 te he escuchado decir que el freestyle no tiene avance que antes era un diamante pero se acabó su ruta entonces te voy a poner los tres siete en la cara por andar jugando con nuestra fruta y sé que a ti no te gustan mucho las gambas porque no naciste metalero pero de todas formas perderías conmigo si quisieras entrar en ese terreno porque estarías disparando contra tu techo el golpe de estado de tejero me gustan las gambas se aprueben ¿qué te ha pasado en la cara? ¿por qué tienes esa piel? se va a poner faltoso se va a poner faltoso quiero ya ella toca un blon faltoso bien yo creo que debajo de la dermis tiene un ejército de gnomos y que loco ¿qué te ha pasado en la cara? ¿por qué tienes esa piel de pollo? yo creo que debajo de la dermis tiene un ejército de gnomos y que el que vive en la frente está mejor que el que vive en la barbilla como en la peli del hoyo pero pero no ¿habéis visto esa peli? no no aquí no vine a contar chistes no sé si en latinoamérica con lo de la peli del hoyo habéis pensado alguna guarrada o sea es una película española donde había una plataforma que bajaba comida y en cada nivel había dos presos ahí como recluidos y peleaban por sobrevivir una locura aquí vine a callar haters putos parásitos ninis por culpa de las ratas que tengo en la cabeza manejo más rápido el cuchillo Alfredo Linguini perdón, perdón vuelvo contigo vuelvo contigo eso solamente ha sido gracias vuelvo contigo eso solamente ha sido una pausa a causa del ego sé que esto te está doliendo como pisar piezas del ego ¿cuál va a ser el próximo rival al que voy a pisar en piezas del ego? es otro tipo de calambur nombrándolo dos veces muy bien también ponen los comentarios ¿cuál es el próximo rival de Blom para aceitar? bueno yo digo es una pregunta del comercial ¿no? que es otra pesada pesada por cierto y la siguiente esa comentar la siguiente con pareja hace 15 años ganó Red Bull que eso es algo que nunca podría hacer él o sea que tu novia tiene más huevos que tú Kylian Mbappé y en una entrevista escuché que tú decías que a tu mente le llaman la catedral ¿verdad? a tu mente le llaman la catedral no creo que sea por el tamaño de tu cerebro a tu novia en Bilbao también le llaman la catedral porque le caben dos negros tu grupo tu grupo es 90 grados pero no tienes ángulos por una carrera alejada al currículum que tengo yo parezco Adriano en el Inter pues todos quieren elegirme mientras está encendido el Pro el Pro damn y he visto todas pero todas tus batallas y la gran mayoría me han parecido una mierda en realidad solo te he visto brillar a ratos en cuatro como Apolonia la piedra no, no, no mira como ha celebrado que colega el número uno celebrando esa barra la que más que sigan comentando porque muy bien en este round me está gustando mucho una pareja de reyes porque Blue tenía una pareja de reyes tú cuatro diamantes y yo un trío de ases o sea que no llegaste a color como las niñas de Alcácer que duro está yo llevo haciendo batallas escritas desde el 2012 ¿recuerdas aquella Warfighters? soy uno de los precursores eso no puede negarlo nadie o sea que el yo llevo haciendo batallas escritas desde el 2012 ¿recuerdas aquella Warfighters? soy uno de los precursores eso no puede negarlo nadie o sea que el Blond el mau, el muelas y el danger son como el caso Asunta, se sabe que son los padres y si tu cama huele a otra gente, escóndete y ponte a rezar, porque puede ser una cuestión de esposas, Rosa Peral te descuartizo y ni las manos me mancho estoy convirtiendo al colombiano en un paquete, Daniel Sancho round 2 uno para Blon, si señor hostia no sabía que lo de Daniel Sancho había sido con un colombiano, ese es un caso más reciente que ha habido de un loco que creo que descuartizó un tío o sea, imaginaos lo hardcore que ha estado Blon me ha gustado, creo que también el momento faltoso, cuando empezó con lo de, porque tienes a piel de pollo podría haberlo explotado más pero muy bien los dos, me parece que la batalla está yendo de menos a más, me está gustando a ver el último round porque es donde más espero entonces, me ha gustado mucho el round 2 de ambos, igual más que los primeros represent Crims usar aos para Carles Portas sí señor funcionado a Blon el turno de Broden, por favor silencio, respeto por favor, que nos estamos revolucionando ya y estamos a punto de terminar así que disfrutémoslo comentadlo de vuestra impresión y por qué los míos están prestando atención bien, bien, bien el público parece que se está aportando vamos a ponerle el cierre a la bolsa si o no si enfrentan a un colombiano con Pablo, yo lo volveré un paradigma décadas donde por droga se nos trataba de forma indigna, recuerdan la FMS internacional en mi país la historia es la misma fue gracias a Pablo que en Colombia se mantuvo el estigma cansado de ver turistas con la cara de Pablo impresa hasta en las medias retrógradas comprando camisas que recuerdan nuestra tragedia si sienten orgullo al llevar un narco en su espalda es porque aún viven en la edad media y otra frase y qué argumento más bueno y de verdad más grande dos líneas salir del país era complicado sin los documentos solicitados de ahí solo se salía amenazado o asesinado de alguna forma todo aquel que mandaban de viaje ya estaba avisado y si su apellido lo he utilizado es para dar un mensaje completamente modificado escobar en varios escobar en varios países solicitado en España por un paquete y en México por terrorista solo que nunca será extraditado y este paquete usa inteligencia artificial para este paquete utiliza inteligencia artificial para escribir y después hace alarde no me hagas hablar de lo que le dijiste a Yagami al entrevistarte Pablo construyó su cárcel por eso las barras que hizo se van a usar para condenarle que más se puede esperar de un cobarde que elimina sus fotos cuando pocos me gusta tiene puedo manejar tus cuentas si quieres míralo rápido que borré esa imagen que tienes en redes él le tenía que haber estudiado de cerca borró una foto muy bien míralo rápido que borré esa imagen que tienes en redes y yo vuelve 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 ahora bueno me parece que está teniendo eso un desliz puntual como esto pero luego en cuanto vuelve en cuanto ya se acuerda entra con todo no me parece que le están restando demasiado tampoco esto que supongo que un poco será tu estrategia inventarme cosas emotivas para conectar con las masas la peste negra y el freestyle debieron dejarte las cosas claras fue por haber contenido basura que llegaron las ratas fue por haber contenido basura que llegaron las ratas si quieren escribir como yo dejen de inventar chismes y la pluma no me la ultrajen aprendan de las normas apa y como se hacen para que puedan hacer un verdadero trabajo escrito manteniendo su letra al margen reglas apa vas muy bien piensan que esa es la fórmula para que el público esté receptivo pero restarle al ingenio no puede ser positivo en la escuela aprendí que si los ángulos se cuentan al contrario resultan ser negativos van dos batallas que a mi mujer la ultrajan cuando es la primera campeona de gallos antes de que pienses hacer lo mismo a base de engaños recuerda que hizo en un día lo que tú te tardaste diez años esa es respuesta de freestyle no digo no digo de que lo haya hecho de freestyle pero es como típica rima que explota un evento de free no es tan compleja no es tan compleja como otra que ha dicho pro de maquí pero es eso es una rima muy explotable es la que más le han gritado sin ser para mi su mejor barra de lo que hemos visto pero es la más la más explosiva así la más la que da más adrenalina en directo seguro que les que ha investigado desde los 21 años hablón sabía que se iba a dar la batalla desde entonces pero no se pongan a calcular porque hablón le preocupa que lo vayan a arrestar cálculo como ven eso tus amigos o tus personas amadas es normal que los precursores de la tauromaquia no digan nada para ellos pasa de largo como una pequeña estocada pero igual que el chemi que les pone ahí detrás que barro de tú hostia que dura lo mejor es la batalla para mi dile a michael jackson que te enseñe un truco nuevo muy bien 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 esto 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 también le sube un montón dentro de como tanto dile a michael jackson que te enseñe un truco nuevo fue lo que le dijiste a sasco fue lo que le dijiste a sasco a ti te enseñó uno mejor y lo estás demostrando por negar ese pasado oscuro te convertiste en el blanco eres un hipócrita y cínico eso lo estamos notando tú tampoco sabes vivir estás improvisando por eso tú tampoco sabes vivir estás improvisando por eso cuando pienses en lanzarte al vacío es porque llegaste al nivel que da sasco muy buena muy dura formalizar esa relación para verte bien parece una jugada astuta pero blon aquí la gente no es bruta todos sabemos a dónde apunta si pensabas amarrar esa niña hasta la muerte tu relación es el caso asunta hostia y obviamente esto pasa sin querer porque no sabía que blon iba a hablar de todos los casos pero ha quedado muy bien a nivel timing porque ha respondido también con y si preguntamos quién te metió en esto solo van a sonar grillos si el perro que guía tus pasos no es responsable cuando te caes para mí es sencillo determinar que no tienes manager sino un lazarillo queda demostrado que blon aún no está listo para los mejores pero con esos antecedentes entiendo a los organizadores los grandes escritores de España siempre han sido los violadores tiempo eso ha sido pro en familia directamente desde Colombia Dios tercer round totalmente de menos a más no en nivel de las barras porque barras ha sido todo el rato mismo nivel pero en como en agresividad y de momento blon también a ver si esto sigue porque ya van a terminar haciendo mortales y escupiendo fuego hacia el otro familia se viene se viene cuidado para mi tercer round he decidido hacer un esquema hablando de cantantes colombianos por orden de nacimiento espero que os guste oye Carlos hoy no vives tu familia y acaba con camisa negra no 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 crees que voy a volver a experimentar como el tema del givenchy del duki cuando empieza siendo reggaetón después de haberte pisado haberte matado y haberte torturado de una forma vil en este ya vine a exponer el cuerpo como un infiltrado en la guardia civil porque en el primero no me quedó otra opción que acabar en el segundo le quité todos sus méritos y en el tercero le implantó un chip en el cerebro para que esta paliza parezca en bucle en tus recuerdos lo ves prodem nunca vas a brillar delante de un espejo negro me gusta me gusta como ha empezado y y que te pasa Pato Lucas esto esto porque hablas así no sabes vocalizar como si tus dientes se rompiesen ahora entiendo que tenga un tema que se llama el niño con el pijama de rayas te da miedo pronunciar las S subo un montón porque la barra es muy buena pero además está escenificado está poniendo la voz está vacío eso eso lo suma eso lo suma yo lo reconoce porque a ti lo que te jode es que yo haya ganado la nacional española que en mi primera batalla escrita fui la estelar eso sé que te incomoda que tengo un tema con Casey O y que nací en Barcelona estoy cumpliendo tus sueños por niveles como un guión de Christopher Nolan Dios y tú tú sigue arrastrándote por ir a bazoca que si no te llaman es porque no causas impresión y es que allí si no eres una bestia no te va a enfrentar Gastón el papo y de esto tú sigue buscando tus oportunidades que imagino que estarán en alguna parte que por más que tu manager te ofrezca entrar en la bolsa nunca vas a ver colocarte bien bien ya hace poco estuve escuchando la entrevista que hiciste con piezas donde dijiste Blon no me iguala ni ingenio en la vida el ingenio me iguala bueno no creo que Blon se despierte escribiendo como Blue y en realidad yo estoy no creo que Blon se despierte escribiendo como Blue y en realidad yo estoy más cerca de él que tú sobre todo si lo fino porque si comparas nuestros nombres yo comparto más letras con él que el contigo te estaba escuchando hablar y era como meter un anzuelo en una caries y sé que ahora estás arrepentido porque me infravaloraste y después de esta paliza en tu club de fans ya no va a quedar nadie o sea que ahora tienes la obligación de volver a sumar miembros Black Alien Black Alien Project de que está volviendo a Humano Project ahora una tras otra y espérate a mí queda lo mejor a mí queda lo mejor y después de esa entrevista viniste a saludarme y eso es algo que me ofende o sea que hoy vine a romper tus olas como un entrenamiento de Mark Lenders ¿Cómo está? Prodem Prodem Muy bueno yo productivo prolijo propenso a proezas tú proxeneta prostata proclivea problemas profundizo en mis prosas procer como proleta os prometo que es probable que hoy profane al profeta y lo siento y lo siento lo siento lo siento si hay gente a la que esto no le ha gustado es que ya sabéis que tengo alma de poeta y que en la habitación de este niño antes de tirarlos al cubo me gusta jugar con las letras a ti te encanta el rap entonces entiendo que veas mis reproducciones y sea lo que quieres para ti en un futuro cercano Stephen Hawking en la isla Epstein te excitan los números que hace el enano resolviendo ecuaciones bien, bien y que más la gana de decirla con la sonrisita cabrón te viste reflejado en mi guillotina te acarició mi garrote y mi dama de hierro te seccionó la horta pero espérate que ahora voy a ser un cuidador de seawall te voy a poner a bailar en la horca me enteré que tu hermano es el DJ de Balvin el que lleva el dinero a casa al que todo el mundo reconoce tú te quisiste parecer tanto a él que también le pediste la oportunidad de tu vida a un tal José a piezas y yo creo que en tu cabeza aún resuena como él se lleva las ovaciones bien, bien o sea nunca pensé que podría encontrar un parecido entre piezas y J Balvin pero lo hemos encontrado lo ha encontrado Blon, épico cómo se va de gira mundial cómo visita islas paradisíacas cuando llega el verano Juan Carlos cuántas veces soñaste hacer que parezca un accidente el matar a tu propio hermano Agarro es el rey emérito de España una tras otra bro una tras otra bro a su hermano mayor 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 muy bien, ¿eh? me encanta monarquía parx, bro por si no, gacho por cierto por cierto también me he enterado que de tener hijos no eres capaz te llaman piloto de MotoGP nunca usaste la marcha atrás ¿cómo? ¿cómo? qué lástima que no hayas podido ni con 40 ni con 30 ni con 20 eres un terremoto en el Everest no vas a dejar ni un descendiente pobrecito no habrá un mini Proden rompiéndola en este juego le llaman el falso Fabergé por el poco valor que aportan sus huevos pobrecito una herida para holgar pobrecito se queja se queja porque ya le han tirado de eso en su anterior batalla ¿verdad? pero bueno entiendo que es un argumento que sea verdad o no es como un argumento bastante hiriente es Flora que está intentando cerrar la batalla igual que Proden que lo cerró llamándole violador ¿sabes? intentan cerrar los dos con lo que más daño le haga al otro están fuertes ahí pobrecito él no pobrecita su novia y hablando de tu novia buf se viene tu novia ¿sabes lo que parece tu novia? tu novia parece la Premier League ha dejado a 14 sin oxígeno como la camiseta de Henry tu novia parece Peter Schmeichel por cómo le meten golazos históricos a tu novia le llaman Phil Foden por cómo se mueve debajo del nórdico vuelvo a que entraste más guapa tu novia tu novia parece la Premier League ha dejado a 14 sin oxígeno como la camiseta de Henry tu novia tu novia parece Peter Schmeichel por cómo le meten golazos históricos a tu novia le llaman Phil Foden por cómo se mueve debajo del nórdico tu novia tu novia es una leona como el escudo que llevó Zola parece el Tottenham porque es una pájara encima de mis bolas tu novia tu novia es Peter Schek se la encajan estando clavados como Ronaldinho tu novia nunca sería el Liverpool porque ellos sí que tuvieron al niño me ha encantado me ha encantado el esquema final de la Premier League uff estoy digiriéndolo todavía porque ha sido muy muy bueno a nivel barras o sea lo de Henry dejándose en oxígeno cuando Henry jugaba en el Arsenal la camiseta en el pecho la publicidad era de O2 y el 14 por el dorsal lo de Phil Foden moviéndose debajo del nórdico es una locura lo del escudo del Tottenham y cerrar con lo del Liverpool y el niño uff sublime me ha encantado y también eso el momento para cerrar y luego el Blond ya diciendo su fin fin y abriéndose así que al final sí que quiere ser Bellingham épico increíble y ahora ahora yo creo que ya no va a quedar ninguna puta duda y nadie más va a señalar a mi dedo cuando señala la luna lo siguiente va a ser en México y me voy con estos deberes cumplidos porque canábica sin Blond eso nunca tuvo sentido y yo yo sé lo que me voy a encontrar allí a otro gritando como una cerda gritando Pablo como un capítulo de los pica piedra no te escondas que el siguiente vas a ser tú que yo nací con un diccionario debajo del brazo y después de la P va la Q round 3 ese tío hace un quino bien, bien bien, bien ha celebrado también la esquina todo lo ha sido la reacción duele agua restito y celebración de brazos y luego aquí se ha tirado algo me ha gustado me ha gustado la celebración con la esquina está guapísimo eso épico batallón muy bien los dos igual hay más en el final también pues lo he dicho gente esto ha sido la batalla de Proden contra Blond los he disfrutado mucho imaginaros que es una batalla de casi una hora ya os he dicho al principio de la reacción que estoy a unas horas indecente grabando esto porque voy a ir a Asturias no voy a estar más tiempo en Madrid pero tenía ganas de verla y quería verla con vosotros para para como os decía empezar a aculturizarme también en este sector del Battle Rap Game así que ponerme vuestras opiniones simplemente es eso no veo la batalla como un crítico experto la veo por disfrutarlas y tal la he disfrutado un montón Proden a nivel barras una locura lo que me ha gustado de él ha sido le han invertido y todo ese juego que había ahí y lo que me ha gustado de Blond yo era el esquema de la Premier League ha sido muy muy duro así que nada lo he disfrutado un montón y lo he dicho yo quiero seguir aprendiendo de esto y viendo más así que decirme en los comentarios cuál es el siguiente paso qué debemos de ver y lo haremos muchas gracias por estar apoyando esto suscribiros y darle like si queréis más contenido de batallas escritas y nos fuimos yeah